Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos otra vez con Postal Vamos A ver si lo juro Y me he dado cuenta de algo y es que hay de hecho otro Hay como una expansión Mira ahora aquí De hecho la tengo Entonces si Si queréis chicos después de terminar La campaña normal de Postal Podemos hacer esto que es como una Es como una Es como la parte 2 Estamos en miércoles Yo creo que miércoles Es uno de los días más largos en este juego Tío Encima tengo Tío mañana tengo como Dos exámenes tío Y después el martes tengo como Que cojones Por una vez no me matan a mi Espera que creo que estoy Me estoy matando a todos bro Que cojones está pasando Oh no traes esto Vale vale Que cojones está pasando aquí Vale No te van asustinando No hay ¿Qué cojón? Un apocalipsis Un apocalipsis Y sale un mod donde puedes acargar a las personas Un apocalipsis ¿Qué cojones? ¡Aaah! ¡Fuck you! ¡Aw! Me voy a matar, chicos Vale, ¿qué hay que hacer? ¡Hay que botar! Es verdad Porque somos... Espero que tengo aquí algo Joder, bro Los putos gatos de mierda Tengo va que estaba Para ver cómo arreglarlo Así que sé Realizaros todos, eh Realizaros todos Nada de bueno Vale, vale Quiero botar ¿Qué es esta puta mierda, bro? Vale, primero Vale, 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 vale Tengo una idea No sé quién cojones hizo esta mierda Porque esto Esto es una puta basura Pero, pero, pero Pero, hey Vale, vamos a ver Electors por alcalde ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esta puta mierda? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero si quiero la... ¿Qué cojones? Parece que el chat todavía está detenido sobre esa Pero estoy seguro que van a caer ¿Qué cojones? Pero si... Yo quiero votar a Javib ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vaya mierda Y quiero que... Shit didn't go through all the way But they can obviously tell what my intention was ¿Qué cojones? ¿Qué es esta mierda, bro? Too easy Demasiado fácil Vale Ahora hay que coger un árbol en la ciudad Espera, ¿cuál? ¿Cuál? Hola ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Hostias! Ahora saben quién soy Corre, corre, corre Que nos va a matar Vale, ahora hay que coger un árbol en la ciudad ¡Fuck you! ¡Pocor! ¡Pocor! Un puto hoi ¡Este es el Christmas Tree! Vale, hay que ir caminando y después hay que ir a la derecha Vale, vale, vale Es que esos cheeks coger estos de Galicia ¡Fuck you! ¡Ostras! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck that! ¡Ajá! Vale Hmm Aquí está el árbol en ayuda Qué día más caótico, ¿no? ¡Ajá! 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 La pente es ir de Pamplona ¡No! ¡Hola! ¡Hoé! ¡Hola! ¡No! ¡No te lo comes! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Hostia! ¡Ese suicidó la hija de puta! ¡Ese suicidó la hija de puta! ¡Ese suicidó la hija de puta! Hola, buenos días No, no Escopeta Escopeta Hostias, contrataron un elefante nuevo Vale, hay que hacerlo bueno Mentirizate, hija de puta O te voy a romper ese dedo Hostias Espera, hostias Ehhh, vale, espera Espera ¡Suscríbete! 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 ¡Hola señor! ¡Suscríbete! Hoy es el día del juicio final, eh chicos Espera, tengo el periódico Hostia, es que me lo copio hoy Vale, si yo me voy de este puto lugar de hijos de puta Porque eso son, soy de personas de mierda Gordo de mierda Porque hijo de puta Son, está quemando Vaya mierda de lugar para ir Just kidding Oh no, I am not Hostia, si yo pensaba que era el único loco en este, en este pueblo Hostia Pues yo qué hice ahora, hija de puta Vale, quiero otra vez por el... Uh, ¿y esto qué es? Hostias Eh, 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 eh Esto no está nada mal, eh Escopeta de... Perriota O que se, o que se, o que se, o que dicen No sé, o que se, o que dicen No sé, o que se, o que dicen Dios Eeeeh Muy guay Ahora tengo un shock rocket, ¿no? a ver hora da puta una pistola una super scopeta y un puto shock rocket a ver hola amigo como va la vida que se que se que las pollas no se chupan solas vale cual era de esto desfile de puto es por acción la 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 Hay una jura tubería de gas No otra vez Está vagilando el hijo de puta Veo Buenos dioses pana Que te voy a llevar bien De Afganistan o donde vivas ¡Que no me sigas hijo de puta! ¿Qué es? Aquí están sus autorizaciones sexo El paso Y después que era de iglesia Otra vez a la puta iglesia El paso O sea, puedo escapar O sea, puedo escapar O sea, puedo escapar O sea 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 Espera Que tengo muchos gatos ¿Qué es esto? Dios Dios O sea O sea O sea O sea Excuse me while I push my intros back in Fuck you Balsaks Todo sexo Todo sexo Y también todos balsaks Y también tenemos Semenco Todo sexo Semenco O sea O sea Es verdad que estoy drogado ¿Qué cojones han hecho con la iglesia? ¿Qué No? ¿Qué ¿Qué Un fidel? ¿Qué Es verdad Que en el último episodio atacaron los talibanos Son los putos musulmanes Los putos musulmanes Y si arrestas a la puto musulman que tiene un puto... Una puto C4 en el pezzi Ya se Hola amigo No Escala, escala, vale Ostias Mi bro Hijo puta Vale Escala, hijos de puta Tengo que posar el puto Hola, hecho Ah, ahora no puedes decir que nunca te daba nada para el día de papá El día de hoy Es hora de ir a casa Que bien No 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 Pero como era para... para esta... Alamo, crocera? Si, pero si esta activada. Como era para... haber como un comando. Eh, bueno da igual anda. Oh my god, I'm the damn gimp. Oh great, now my day is complete. XD Time to head home. Joder, soy un puto masturbador, tio. Ahí están todas las armas, me las han robado los ojos. Putos paletos. Que cojones? Pero ahora tengo que jugar al puto... Joder, tio. Esto ya va a ser aburrido. Lo voy a... lo voy a decir. Mi martillo. Y nos vamos de este puto lugar de mierda que esto es peor que el fin. Todas mis escopetas, ladrones de mierda. No, 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 no... No, 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 no. Probais más que... ...que... ...que el pueblo Sánchez. ¿Me pueden dar un poco más de munición? Eso es un consejuto que también ¿Qué es lo que hay aquí? Esto va a ser una trampa Yo no lo sabía ¿Por qué voy a lugares? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer esto? Ay, perdido una extrema, bro Bueno, a ver si Yo solo quiero escapar de ese puto lugar, bro Que esto es peor que Galicia Aquí está mi hacha Todo esta mierda que es mía Ladrón de mierda ¡Vamos! 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 De ese puto lugar, hijos de puta Ahora tengo que esconderme en los putos paletos de mierda, bro Joder Anda, caray Y tenemos un juego, ¿no? ¡Hala! Sí, fue bastante barato, ya que es en julio y todo Bueno, espero que votaste hoy, sus choices afectarán el futuro No te lo dices ¿Qué fue eso? Le dije, uh, ¿tienes alguna bebida? Yo trabajé una fiebre muy triste hoy Y ya Pero primero quiero ver el periódico ¡Fuck you! Hmm, normalmente esperaba que un cinématico fantástico para explicar un elemento tan crucial de la historia La fonte es buena, pero El ejército Bueno, chicos, vamos a guardar el juego ya, porque Si os ha gustado el video, dale like, suscribiros y dale a la campana para que seáis en los nuevos videos y ya Eh, sí Eh, chao XDD